Entre los cerros y pinos, solo un avioneta blanca De una pista clandestinaria y levanto la carga El destino de la droga era la Vega Nevada Daniel le dice a Santana, buena mercancía llevamos Es pa' hacernos millonarios, ya que a la Vega llegamos Porque ahí viene una avioneta, se me hace que la molamos Ahorita tumbo esos changos, Santiago dice a Daniel Pa' enseñarlos a ser hombres y que sepan de una vez Que la onda del contrabando, la metralleta en la ley Después de varios disparos, la otra avioneta cayó En una bola de lumbre, entre cerros se perdió Bajo el cielo de la tierra, hubo gritos de dolor Ellos siguieron el vuelo, los pinos iban peinando 500 kilos de opio, ese era aquel contrabando Y allá en la Vega Nevada, los estaban esperando Cuando iban a regresarse con el dinero en las manos Los rodearon seis patrullas del gobierno americano Pero a punta de balazos, ellos se desaponaron Santiago y Daniel volaron, a su México querido Nadie sabe dónde están, a mí me contó un amigo Tampoco yo no sé nada, ni a dónde se han escondido Bueno,ловosWho die Vendus Abriando